Un saludo para todos los hinchas del Medellín, como siempre estamos felices y estamos contentos. ¿Por qué? Porque estamos en la final. Tenía muchos deseos de hacer este video para hablar con todos ustedes. No lo había podido hacer, ¿por qué? Porque estaba en Paraguay, ustedes lo saben. ¿Por qué estaba en Paraguay? Estaba obteniendo un reconocimiento, nuestro equipo, gracias a todos ustedes y al trabajo que venimos haciendo. ¿Cuál fue el reconocimiento? Que estamos contribuyendo para mejorar el fútbol, el espectáculo, que estamos contribuyendo para que el fútbol en América sea mejor, sea distinto y sea novedoso. Por eso no había pedido. No crean que disfruté estar en ese evento. ¿Por qué no lo disfruté? Estaba pensando en todos ustedes. Yo lo leo en los Twitter, leo los correos, leo el Facebook, donde todos ustedes criticaban el incremento de la boletería. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo también estaría verraco. ¿Por qué? Porque si un día para otro me suben la boletería, por lo menos tengo que tener una explicación del por qué sucede. Entonces, me voy a gastar unos minutos contándoles el por qué se incrementa la boletería. Venga, les cuento entonces a lo que vinimos. Para empezar, quería recordarles lo que planeamos con el todos en uno. ¿Cuáles fueron las metas que nos establecimos? La primera era que fuéramos todos al estadio, disfrutar, llegar 40 mil personas al estadio. Lo logramos. Gracias a quién? Al entusiasmo de ustedes, a que nos acompañaron, que quieren este gran equipo y lo lloran en el corazón. Todos quisimos ir allá a apoyarlo. Felicitaciones, lo logramos. Tuvimos todos los récords, los cubrimos. Como les decía ahora, estamos entre los dos o los tres equipos que más personas han llevado al estadio en América este semestre. La segunda meta era que ustedes tuvieran una mejor economía, que ahorraran, que tuvieran la posibilidad de poder llevar a sus hijos y a sus esposas, a sus novias, a sus amigos, que todos pudiéramos ir unidos. Y lo logramos. Pudimos hacer una estrategia económica para que fuera suficiente para el equipo y pudieran asistir todos ustedes. Esa meta también la logramos. Tercera meta era lograr cosas distintas, tener un programa de radio, un programa de televisión y una revista para que todos ustedes se sintieran mejor, estuvieran mejor comunicados y supieran más de su equipo. También lo logramos en el todos en uno. Cuarto, cuarta meta que teníamos era llegar al octogonal y llegamos sobrados. Tuvimos punto invisible. Gracias a quién? A un buen equipo, a un buen cuerpo técnico y a la pujanza y el entusiasmo de todos los hinchas y ustedes, que nos ayudaron a impulsar el equipo para llegar a donde estábamos. Y la quinta meta, que más que una meta era un sueño, era llegar a la final. Y hoy donde estamos, somos el primer equipo clasificado para la final. Cumplimos ese sueño, hoy lo tenemos. No nos queda sino una sexta meta y es ser campeones. Y espero tener el apoyo de todos ustedes que nos acompañen y vayan con nosotros, porque esa fiesta va a ser inolvidable. La vamos a preparar para que quede en la historia de todos nosotros. Para poderla contar a los hijos de nosotros, a los hijos de nosotros, a los hijos de nosotros. Entonces, los espero. Pero no, no me quiero desviar. Ahora sí quiero contarles el por qué incrementamos las boletas para ese partido final. Bueno, ¿qué les cuento? Tengan la plena seguridad, que he estado ocupado en mis labores y preocupado por todos ustedes. Tenga la plena seguridad, que se me ha quitado el sueño, he estado desvelado. ¿Por qué? Porque estoy preocupado por ustedes, porque hablan de unos grandes presos y que no puedan asistir. Pero déjenme decirles por qué los incrementamos. ¿Por qué? Porque llegamos al sueño de todos. Llegamos a la instancia final. Donde cuando hicimos, como el promedio de lo que era, el promedio con esta boletería hoy era muy económico. Si el que haga el promedio de lo que invirtió es el precio más barato que se ha encontrado en el fútbol colombiano de hace cinco años. O sea, entonces creíamos que era muy favorable. Y al poner este precio era pensando en que si llegamos a la final podíamos hacer un último esfuerzo todos. Y contribuir con el equipo. ¿Para qué? Para que hacia adelante no desentonemos. Podamos seguir pensando cada día en subir un escalón. Mejorar cada vez las cosas en el Medellín. Esa es la verdad. Y por eso lo planeamos. Entonces, por eso los invito a todos. Para que no se pongan bravos, no se pongan tristes, no hagan el mejor esfuerzo. Y que nos acompañen ahora en la final. ¿Qué les quiero decir? Yo me quiero comprometer con ustedes. ¿Y en qué me voy a comprometer? Yo he leído todos los Twitter de todos. He leído todo lo de Facebook. He leído los correos que me mandan. Y me he preparado para poder hablar con ustedes. Y bueno, hasta poner mi puesto en riesgo. Voy a tomar decisión aquí con ustedes. ¿En qué sentido? Después de haber planeado lo que habíamos planeado. Ustedes querían. Hombre, Silva, me escribían mucho. Denos más tiempo para vender la boletería. Listo. Un hecho. Todos los que tienen el carnet, todos en uno. Que tienen el sticker. Tienen hasta el 16 para comprar su boleta. Le reservamos su boleta. Que son la mayoría. Van a tener la posibilidad de tener hasta después de la prima la posibilidad de comprar su boleta. Otros decían, Silva. Y porque ya los que no podemos invertir en la tribuna que estamos, que nos podemos pasar de tribuna. Para poder adquirir un precio más favorable para nosotros y poder ir con las familias. Entonces, listo. Ahí solo tengo un problema. Es, los que estén en tribuna se podrían cambiar. O para oriental o para sur. Porque en norte no hay. Pues había en oriental y en sur. Habían unos espacios que pueden ser ocupados por otros. En norte es imposible porque eso estaba a reventar. Entonces, el que quiera cambiarse de tribuna, a partir del martes, jueves, puede ir a cambiarse de tribuna. Pero en un corto tiempo se pueden agotar las existencias. O sea que tiene que estar limitado de que puede agotarse las boletas de sur y de oriental que sobraron. Entonces, el que lo quiera hacer, afánese. Hágalo con rapidez. Para que después no digan que no les advertimos. Eso lo podemos hacer. Y la mejor de todas, que les prometo, que el todos en uno en el 2015 va a ser mejor. Vamos a hacer cosas de locos. Vamos a poder ir otra vez todos con las familias. Vamos a mejorar el espectáculo. Eso me comprometo como presidente. Que las cosas sean mejores en el 2015. Y ahora, no deje ir al estadio. Vamos para adelante. Que como siempre, estamos felices y estamos contentos. Y este fin de semana a sumar. Y el otro fin de semana a sumar. ¿Por qué? Porque la idea es terminar la fiesta en el Atanasio de Iracor. Entonces, acompáñenos. Ayúdenos por este último esfuerzo. Que todo va a salir muy bien. Y vamos a por la sexta estrella. Por eso es el sueño de todos nosotros. Y nos vamos a deleitar en ese estadio en la final. Un abrazo para todos los hinchas del Medellín. Y como siempre, estamos felices y estamos contentos. Un abrazo. Y como siempre, los llevo en el corazón. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!